Hola mis chingos, mis chingichingos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo presentarse en coreano, así que quédense ahí. Pensemos cómo nos presentamos en español cuando nos encontramos con alguien por primera vez. ¿Qué le decimos? Hola, mucho gusto, ¿no? O un besito según la cultura de la región. Bueno, ¿cómo se dice eso en coreano? Annyeonghaseyo, sí, seguramente ustedes ya lo sabían. Y este annyeonghaseyo lo decimos con una pequeña reverencia, ¿verdad? Annyeonghaseyo, ahí está. Y, mucho gusto, bangabtsumni da. Escuchen bien, ¿sí? Bangabtsumni da, ¿sí? Seguramente si lo leen a esta palabra o esta frase, literalmente sería algo así como Pero en realidad al pronunciarse rápidamente se oye así Entonces, annyeonghaseyo, sería hola, bangabtsumni da, mucho gusto. Hacemos una cámara acción, entonces yo me presento frente a ustedes Y ustedes hagan lo mismo, ¿a ver? Ah, muy bien. Ahora vamos al paso de contar un poquito más sobre nosotros, ¿sí? ¿Cómo se dice? Mi nombre es Jini, ¿sí? Y ahí ponen su nombre. Je, je es mi. Je, 이름은, je, 이름은. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo? Sí, aquí está el verbo. Muy bien. Je, 이름은, je, ni, im ni da. En su caso sería, je, 이름은, según su nombre, im ni da. Ah, perfecto. Vamos ahora a la presentación de nuestra nacionalidad Y esto lo vimos en otra clase, ¿eh? ¿Cómo se dice? Yo soy de cierto país. Era, 저는, yo, 한국 사람 im ni da. En mi caso. Aquí ponemos el país, ¿sí? Que era 사람. 사람 es persona. ¿Sí? Entonces sería como yo soy persona de cierto lugar pero en coreano suena súper bien. 저는, 한국 사람 im ni da. 저는, en caso de ustedes, México, Bolivia, Uruguay, Perú. Bueno, cualquier país. 사람 im ni da. Muy bien. Y yo me imagino que cuando ustedes se presenten con alguien en Corea le van a decir, Ah, yo soy fan, sí, amigo, amiga de la cultura coreana. ¿Cómo se dice eso? 저는, nuevamente yo. Aunque saben qué, pueden omitir, pueden prescindir del yo porque ya se entiende que estamos hablando de yo, ¿eh? De hecho, en el coreano, mientras menos palabras, mientras más podamos economizar en palabras, mejor. Entonces pueden ir directamente Ahí, a ver si sospechan de qué se trata. 한국, Corea, Si, es fan. Lo que pasa es que muchas veces en el coreano se han tomado algunas palabras en inglés y le dan un toque de tonada, digamos, coreana, ¿no? Entonces queda fan. Utilizamos palabras en inglés. 한국, fan, fan de cultura coreana o fan de Corea, ¿sí? 한국, fan, imi-da, 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 nuevamente, soy. Si yo quisiera decir, yo soy fan de México. México, fan, imi-da. Argentina, fan, imi-da. Colombia, fan, imi-da. Y así, etc. ¿Qué otra cosa diríamos? Yo soy, por ejemplo, estudiante. ¿Cómo se dice estudiante? Estudiante se dice 학-seng. 학-seng. Ahí está. Entonces, 학-seng-im-ida. 학-seng-im-ida. Repasemos desde el comienzo. Annyeonghaseyo. Bangabsumida. 제 이름은 진이-im-ida. 저는 한국 사람-im-ida. 한국-fan-im-ida. 학-seng-im-ida. ¿Y cómo se dice me gusta algo, sí? Una expresión que solemos utilizar mucho en todos los idiomas, ¿sí? Aquí tienen que recordar una frase. Jo-a-ham-ni-da. Jo-a-ham-ni-da. Que está acá. Jo-a-ham-ni-da. Ustedes verán que aquí, sí, literalmente y de manera así muy puntillosa, se debería leer Jo-a-ham-ni-da. Pero, en el lenguaje oral y cuando hablamos rápidamente, suena Jo-a-ham-ni-da. Algo que también aclaramos siempre es que cuando nos presentamos por primera vez a alguien, tenemos que utilizar, ¿qué sistema? Formal o informal. Muy bien, formal siempre. Eso es lo más seguro. Recuerden que la cultura coreana realmente valora lo que es el respeto, lo que es la autoridad, la edad. Entonces, siempre, inclusive entre los coreanos, por supuesto, utilizamos la formalidad. Ahora, cuando entran en confianza, son amigos, hermanos, ahí sí, podemos dejar la formalidad. Entonces, ¿cómo se arma la oración? Me gusta. Ya sabemos que me gusta es Jo-a-ham-ni-da. Hay que agregarle lo que le gusta. Por ejemplo, puse K-pop. ¡Qué raro! Seguramente a muchos de ustedes les gusta el K-pop. ¿Cómo se diría eso, no? K-pop-ul Jo-a-ham-ni-da. Ahí está. Ponen lo que les gusta. Una partícula. Que enseguida vamos a ver de qué se tratan estas partículas, porque ustedes saben también que el coreano está lleno de partículas. Son muy importantes en el idioma, ¿sí? El objeto, el verbo, se une con una partícula, ¿sí? Y como diríamos, me gusta el K-im-chi. ¿Les gusta el K-im-chi? ¿Sí? A mí sí. Es bastante. Bueno, a todos los coreanos creo que nos gusta. K-im-chi. Acá dice K-im-chi escrito en coreano. K-im-chi-r-ul Jo-a-ham-ni-da. K-im-chi-r-ul También se ha unido ahí a las dos partes por la partícula R-ul. Y así pueden armar cualquier tipo de oración. Me gusta, ¿no? Me gusta Corea. Han-k-u-g-ul Jo-am-ni-da. Me gusta Jha-jang-myon. Jha-jang-myo-n-ul Jo-am-ni-da. Me gustas tú. Ah, ya es otra historia. Bueno, quieren saber, ¿eh? Quieren saber cómo se dice me gustas tú. Bueno, está bien. Les voy a decir, ¿eh? Se dice Pero bueno, esto suena un poquito formal, un poquito raro. Hay como otras expresiones también para decir me gustas tú, que lo vamos a ver en otras clases. Así que en este caso, el objeto responde a qué te gusta. K-pop, kimchi, drama, jha-jang-myon, samgyop-sal. Todos estos deberían ir acompañados por alguna de estas partículas. Ahora, ustedes dicen, pero ¿cuál es la diferencia con el y del? Bueno, la diferencia radica en qué letra termina la palabra que está antes, que está delante. Si termina con una consonante, es el. Y si termina con una vocal, del. ¿Sí? Bueno, un ejemplo con el. Inclusive podemos utilizar nombres, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, Jimin을 좋아합니다. De BTS. O de GOT7, Park Jin-young을 좋아합니다. Una palabra que termina en vocal. Ha! Suho de EXO, ¿no? Vamos a ver. Suho-ryl 좋아합니다. Seguramente ahí todas las fans de EXO repiten. Yo me imagino la situación en donde ustedes se van a Corea, ¿sí? Dentro de tal vez unas semanas, unos meses. O capaz que se encuentran con algún coreano ahí en sus ciudades. Y dicen, bueno, por fin voy a practicar lo que aprendí con Jin-ni. Y hablan. Y la verdad, chingo, me parece perfecto que lo hagan, ¿eh? Acá lo importante es que practiquen, ¿sí? Sin vergüenza. Justo ese coreano les habla muy rápido o con un dialecto. Entonces ustedes dicen, no, 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 no. Necesito que hable un poquito más lento. ¿Cómo se dice? Por favor, hable un poco más lento. Chonchon-ni. Chonchon-ni significa lentamente, ¿sí? Chonchon-ni. Bar-re-ju-se-yo. Bar-re-ju-se-yo. Es el verbo. Hablar. Chus-se-yo es una terminación que se refiere a por favor, ¿sí? Es convertir al verbo en una forma muy respetuosa. Entonces, chonchon-ni. Bar-re-ju-se-yo es por favor, hable despacio. Y ahí se viene la otra explicación de que, bueno, no hablo bien coreano. Han-guk-mar-ul. Han-guk-mar-ul. Han-guk-mar-ul es lenguaje coreano. Chal-bot-te-yo. Chal-bot-te-yo. Bote-yo es no puedo hacerlo. Bote-yo, ¿sí? Chal- es bien. No lo manejo bien. No lo puedo hablar bien significa, ¿eh? Han-guk-mar-ul. Chal-bot-te-yo. ¿Sí? Nuevamente vemos acá la partícula el. Sí, que se refiere al objeto, ¿no? ¿Qué es lo que no hablamos bien? ¿Qué es lo que no hablo bien? Es el coreano. Como siempre, hacemos un pequeño acting. Sí, cámara. Acción. Y se vienen estas palabritas que seguramente son las más utilizadas en todo el mundo, en todos los idiomas, que es sí, no, no sé. Bueno, en el coreano, miren, hay diferentes formas de decir sí o no según la formalidad. Sí, exactamente. Ustedes ven qué importante que es el respeto a los valores en la cultura coreana. A ver, ¿cómo se dice? Primero siempre lo formal, ¿eh? ¿Cómo se dice sí de manera formal? Hay dos formas. Podemos decir de, de, o, ye, de, ye. Ahí está. Los dos son respetuosos. ¿Y qué tal si estamos entre amigos? En ese caso, tenemos el, un, 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 sí. Esta cosa que, bueno, uno en general lo acompaña con un pequeño movimiento de la cabeza. Cree, cree, sí. Seguramente lo escucharon mil veces en los dramas. Un, cree. ¿Y cómo se dice no? Es un poco más largo de lo que ustedes piensan. Es año. Año. ¿Y cómo sería informalmente? ¿Añi? ¿Añi? Le sacamos el yo, ¿no? Muchas veces el yo, cuando ustedes escuchan una palabra terminada en yo, tiene esa connotación de respeto. Y no sé, no sé, ¿cómo sería? Sí, no, es increíble, ¿no? Que sea tan largo el no sé formal, es verdad. Que es tan fácil en América Latina que uno simplemente hace... O en algunos países hacemos también esto, ¿verdad? Bueno, en Corea, sí, cuando hablamos de formalidad, nada de gestos, sino utilizamos la palabra, ¿eh? Y cuando queremos decir, no sé, pero entre amigos, simplemente podemos decir... Y tenemos estas palabras que son comodines, que necesitamos siempre el gracias, claro. Cuando alguien les regala algo, en general se recibe con las dos manos y ustedes le dicen... Y llegó el momento de decir chau, ¿no? Dependiendo de si ustedes se van de su casa o si es que ustedes simplemente se despiden en la calle y cada uno se va a sus respectivos lugares, tenemos un chau diferente, un adiós diferente. Por ejemplo, si es que nosotros nos vamos de la casa de la otra persona, le decimos... Y nos vamos, ¿sí? Y si es que nos despedimos, bueno, en la calle o es que se va de nuestra casa, nosotros le decimos... Bueno, la primera parte, esta parte y esta parte se mantienen igual. Lo que cambia es la segunda parte, acá es... Es cuando nosotros despedimos a que la otra persona se vaya de nuestra casa o en la calle, ¿sí? Es cuando nosotros nos vamos. Y momento de tarea, como siempre, ¿eh? Como se dice, me gusta el té. Me gusta, esta expresión la vimos hoy, ¿sí? Chau, amnida, ¿eh? Ya les di la pista. Y el té, ¡ah! Té, vimos como se dice en una clase anterior, ¿eh? Me gusta el té. Como siempre lo pueden dejar entre los comentarios de YouTube, ponerle el hashtag Ginny Channel y subirlo a Instagram o también fotito y enviarme a mi casilla ginnychannel arroba gmail punto com. Bien, y si les gustó esta forma de aprender a presentarse en coreano, claro, espero sus likes, sus me gusta y aquellos que todavía no se suscribieron, ¿sí? Que esperan para hacerlo y háganlo con la campanita, así reciben el aviso instantáneo de YouTube cuando subo nuevas clases, nuevos videos de Korean Trending Topics o clases en vivo. La verdad que me está gustando, ¿eh? Estas charlas en directo con todos mis chingos, ¿sí? Nos vemos en la próxima y los dejo, como siempre, con las tareas de ustedes. ¡Fajimandayo! ¡Fajimandayo!